Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César. Hoy les traigo algo que quería mostrarles hace rato, que se llama boya anticosta, con su respectiva línea anticosta. Esto es un invento argentino, así que toda la gente que está afuera y no lo conoce, no lo van a conocer, porque hay diferentes modelos, en otros países también hay. Bien, esto es la boya anticosta, es una boya de pesca que está diseñada para evitar que con el oleaje y el viento la boya vuelva a la costa, esta boya lo que hace es, debido a la forma que tiene el movimiento de las olas es propulsarse y mantenerse a 45 grados de donde uno tira. Yo ahora les voy a mostrar toda la línea para que vean cómo es. Y les voy a mostrar cómo lo armo yo, porque yo no lo armo como indican los manuales, lo armo de otra manera que siempre me dio muchísimo más resultado. Esta boya viene con un palito que se pone acá, que siempre lo van a perder, yo ya lo perdí. Este palito que es el mástil, para que lo vean bien, tiene un agujerito y un tope acá y un canal. ¿Cómo funciona esto? O como uno lo arma, ¿no? Porque esto se arma en realidad. Esto acá tiene este agujerito, yo lo que hago es pasar la línea por el agujero. Paso las perlitas y después tienen que fijarse siempre de que el canal que tiene esta pieza quede apuntando hacia abajo. Porque gracias a eso funciona. Esto entra al calce. Hay que fijarse siempre de no ser como acabo de hacer yo, de morder la tanza con esto. Ahí está. Ahora está funcionando. Esto acá tiene un ojo, que yo se los mostré antes. Acá en teoría va un palito, que yo se los saco siempre y lo reemplazo por un nudo, un nudo corredizo con dos perlitas que me hacen de tope. Y la plomada. Esto tiene que llevar una plomada de por lo menos, como mínimo, 40 grimes. Es necesario que le ponga una plomada grande. Yo uso este sistema en vez del fijo, porque si no, cuando uno tiene que lanzar con la caña, columpia muy mal. Entonces, al usar este sistema que es corredizo, toda la masa queda abajo y nos permite hacer mejores lanzamientos. Cuando esto cae al agua, la plomada baja hasta donde uno puso el nudo. de freno. Esos nudos ya me vieron, están en el playlist de pesca. Ya vieron esos nudos. Es un nudo, es una plomada corrediza común, con un nudo de freno. Para que cuando esto llegue al agua, haga esto. Ahora, ustedes saben que yo en este tipo de videos, así que uno muestra la bollita y les dice, la bollita funciona, funciona, sí, funciona, porque yo se los muestro acá. No, yo no me conformo con eso. No es mi estilo, no es mi manera de hacer las cosas, así que, para ustedes. Ahí se puede ver la bolla. Como pueden ver, no vuelve. Queda navegando a 45 grados, de donde uno tira la línea. Acá está la prueba. No pueden decir que la línea anticosta no funciona. A verlo más de cerquita, si me dicen que después uno lo muestra de lejos, si es chiquito. Hizo todo el trabajo la bolla, porque la verdad que ni pelota le di. Bueno, como vi no funciona, no hay video de la captura, porque cuando le dije al gringo que me filme para hacer la captura, apretó el botón de foto en vez del botón de video, así que no tenemos eso, pero tenemos el post-captura. Ese es un amarillito, como le dicen acá, parrillero. Es un amarillito, debe haber pesado 750 gramos, un kilo, como mucho. Pero un lindo bagre, para hacer un bagre amarillo, era bastante grande. Otra ventaja que tiene este sistema, es que cuando uno recoge en una zona, así como en la costa de Vicente López, que hay mucho enganche, te permite que esto tenga poca profundidad, y hay poca posibilidad, de que te enganches con una piedra, cuando estás trayendo. Espero que les haya gustado el video, es una chiche más de pesca, que si tienen, no es necesario que lo usen con caña, lo pueden usar con línea de mano, apenas puede ir a la isla, voy a tratar de hacer uno o dos videos, con esta boya, pescando, pero con línea de mano, para que vean cómo se comporta. Retrocede un poquito, por el peso de la cuerda, pero voy a ver qué tipo de cuerda le consigo, para que no retroceda tanto, algo que flote. Espero que les haya gustado, gracias a todos por el apoyo, y por las donaciones, y les dejo una sorpresita, para el final, así que si les gusta el video, acuérdense de darle like, y compartirlo. Nos vemos el video que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!